¡Suscríbete! ¿No? Madre mía, tengo medio full iron Bueno, tengo tres cuartos de full iron en el inventario ¿Y ese? ¿Un fulcuero? ¿Qué coño ya un fulcuero? Ahí por toda la cara, ¿sabes? Un fulcuero ahí Vale, quiero conseguir espada Porque tengo una... Vale, campeón Que no, que esto es mío ¡Oh! Justo he pillado una espada, tío Lo siento No, 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 no ¡Stop! ¡Stop! Vale, si no tiene armadura, ¿no? No, si no tiene armadura ¿Pero qué? ¡Hostia! ¡Hala, venga! ¿Tú no eres hacker, no? ¿O no? ¿O sí? Pero, tío, ¿pero qué hace? ¿Era hacker o no era hacker ese, tío? Parecía que sí, era hacker, macho Como pegaba, ¿sabes? Parecía que sí, pero a lo mejor no, ¿sabes? Yo no... No me quiero pillar las manos, ¿sabes? Pero pegaba mucho el... ¡Cabrón! ¡Pup! Vale, esto lo han pillado ya El tío que se va allí Bueno, pues nada, pues eso no... No nos interesa esa situación Vamos allá al otro cofre, que me sé Y de paso me voy a pillar un par de tier 2 O sea, de tier 1 Para pillarme secundarias Porque no tengo No tengo secundaria Nada más que tengo... No, nada No tengo nada Digo, nada más que tengo un mechero Y me lo hago ahí Pero no, vale Ya tenemos caña Vamos a tirar esto Un diamante por aquí Creo que he visto un tío allí Esto por aquí Todo por aquí viene ordenado Mucha gente no se ordena el inventario Y te quedas como ¿Por qué no te ordenas el puto inventario? O sea, el inventario es básicamente Si lo tienes bien ordenado Te facilita muchísimo Pero infinitamente las cosas Te las facilita a la hora de ganar Porque tú piensas que un inventario mal desordenado Es como... No sé qué ejemplo poner Pero vamos Un inventario mal desordenado Es una puta mierda Siempre tienes que poner inventario O sea, siempre tienes que poner los inventarios O sea, siempre tienes que poner el inventario bien ordenado Porque así ya directamente Hace las cosas más rápido O sea, en una situación De que tengas que hacer Tengas que hacer una espada Súper, súper, súper rápido Si tienes el inventario ordenado O sea, desordenado Tienes que parar en plan A ver dónde está Y eso En una situación De que lo tengas que hacer muy, muy rápido Te... Te... Te mueres O sea, te matan Porque no lo haces rápido Te empieza a pegar hit Y tú estás a medio corazón Y venga A la puta Y pillas Eso Eso Hasta que no pillé un montón de veces Por eso No me he empezado a ordenar el inventario Estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo No sé saltar, ¿sabes? Estoy hablando de hace mucho tiempo Cuando era... Cuando era un manco, ¿sabes? A la marca Y lo dice como si aquí Como si fueras pro A ver, pro no Pro, pro No sé, pero Sé jugar, ¿no? Vale, sé jugar MCSG, ¿no? Que eso es lo que cuenta En verdad no cuenta una mierda Que sepa jugar MCSG bien O sea Porque MCSG es chetante Esto no es 100% PvP Igual que... UHC UHC no 100% PvP También hay una parte de... De PvE Vale, vamos a... Vale, este tío Si le acorralamos Bien Está como que muerto, ¿no? Vale Está como que muerto Y tenemos un mechero por aquí Vamos a poner esto y esto por aquí Y vamos a tirar esta mierda Que no la queremos para nada De Marquis Para querer Está juntado la pechera Pues... Pues no sé La verdad No, me la he juntado Porque así Si alguien... O sea Las cosas que no sean de Iron Yo las suelo tirar O sea No las suelo tirar Ahora Las cosas que no sean de Iron Las tiro todas, ¿vale? Y las cosas que sean de Iron Las combino, ¿vale? Porque... No sé Alguien se lo puede encontrar Y... A lo mejor Justo por eso Te matan Este tío no sé qué hace Vale, me ha visto Perfecto Pensaba que no me había visto Campeón Muy mal por verme Oye, campeón Que no muere, ¿sabes? Joder El tío no moría Vale, tres diamantes Voy a hacer una espada Voy a hacer flechas Y... Ah, ¿por qué no? Otro mechero Tenemos tres mecheros Y eso está bastante bien Tres mecheros En plan... Estás ganado Eres el puto amo Tienes tres mecheros Mira, atención, ¿eh? Lo que voy a hacer Voy a hacer una cosa muy trícar Mira, ¿eh? Atención Ojo, cuidado Ojo, cuidado Bueno, vamos a empezar con esto Cosa de trícar en tres Hostia Dos No sé qué estoy haciendo en verdad Porque pensaba que me iba a salir muy rápido Pero en verdad La he liado La he liado, tío La he liado, Marque ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces con tu puta vida? Pues, no sé Pensaba que lo iba a hacer muy, muy rápido Ahí, tope rápido Pero en verdad no, ¿sabes? Vale, esto por aquí Aparte de que si hubiera venido alguien Me hubiera reventado la cabeza Vale, no tengo nada así En plan de que... O sea, no tengo... O sea, no viene nadie Lo tengo, digo yo ¿Cuántos quedan? Quedan ocho ya Por cierto, una pregunta La parte esa de ahí de la derecha He visto algún vídeo que otro De que se puede editar, ¿no? O sea, la parte esa de aquí de la derecha O sea, no sabéis dónde estoy señalando Pero os lo imagináis, ¿no? O el cuadrito ese Bueno, ahí el time, server, players Eso... ¿Cómo se cambia? Porque he visto una forma... O sea, he visto algunos vídeos De que eso lo tienen cambiado Y no sé cómo se cambia Por si algunos sabéis Decídmelo Porque no tengo ni puta idea Y me gustaría cambiarlo A ver qué se puede poner, ¿no? A ver qué se puede cambiar Mira, aquí hay dos tíos Uno corriendo de otro Madre mía, me han traído un hipo ahí Que no me lo creo ni yo Creo que son team, ¿no? Sí, son team Yo digo, a lo mejor están corriendo Uno detrás de otro Uno detrás de otro Pero nada Vale, ¿qué haces? ¡Tú! ¡Uh! Tenía una gape Qué puto amo, ¿no? Gracias Por la gape Este, la gape Esa la coge con el medio, vamos ¡Hostia! No puedo tirar la caña por ahí Vale Me he intentado hacer la rapiña El cabrón, ¿eh? Bueno, eso se está tomando la gape, ¿no? Que no se la ha tomado Vamos a entrar por aquí No soy un parguela Joder, por aquí no hay salida, joder ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo, tío? Vamos a por el tío ya Ya hemos regenerado bastante la vida Me he intentado hacer la rapiña Pero le ha salido Regular Vale, está corriendo O sea, no sé por qué corre Vamos a tirarle una flecha No sé por qué corre Bueno, ya sé por qué corre Porque me ha visto la espada de diamante Y dice ¡Hostia! Este tío Este tío maneja Este tío Tiene una espada de diamante Va full hierro Tiene gapel Tiene un stat de flecha Que eso no lo puede saber Pero yo qué sé Pero claro Le he dado un montón de flechas He seguido El tío se habrá quedado ¡Hostia! Que no falla una, tú Me piro de aquí Vale, vamos a dar otra flecha A ver si No No le hemos dado la flecha, tío Qué pena, tío Ya hubiera quedado ahí mazo bien Así que se notaba Mira Hay cosas que se notan poco Luego hay cosas que se notan mazo Pero luego hay Como Como se nota Como que me hace, tío Vale, me ha pegado Un combo de tres Vale, está muertísimo Me ha pegado un combo de tres Que me he quedado Todo loco, ¿sabes? En verdad es porque pensaba Que me iba a estar intentando Quema todo el rato ¿Sabes? Por eso me he parado ahí un poquillo Y me ha pegado El combo Vale Vamos al medio Quedamos cinco, tío Cinco todavía, tío Deberíamos quedar ya No sé Yo y otro Y ya está No hace falta más No, pero en verdad No hay gente en el medio, macho Siempre suele haber gente Bueno, en verdad no No siempre suele haber gente Merodeando por el medio Pero Suele haber gente Vale, voy a hacer más flechas Ah, ¿para qué? Si tengo un stack, ¿sabes? No voy a gastar un stack O sea, no voy a disparar 62 flechas O sea, imposible que dispare 62 flechas El día que dispare Tantas flechas Me jubilo del Minecraft En una partida, digo, ¿sabes? O sea, digo, en esta partida No voy a dispararse Sentido flechas Es imposible No voy a nadie, tío No voy a nadie, 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 nadie ¿Es dónde pueden estar? O sea, no sé Esos dos me los he encontrado Randy El otro que me ha ido Hacer la rapiña Pero porque ha venido, ¿sabes? Y Y nadie más A ver, vamos por aquí Porque esta zona Esta zona en concreto Mira esto, qué guapo Se puede hacer Una vazquil impresionante, tío Esta zona Yo me acuerdo De que me hicieron una vazquil O sea, cuando todavía En plan No te esperabas La vazquil Porque ahora siempre se nota Un montón de que te querían Hacer una vazquil Y te tirabas de allí arriba Y te ponían el barco ahí Y te quedabas como Eh, yo me cago en tu Puñeterísima vida Pues así te quedabas cuando Cuando te hacías esa vazquil Y es que es Impresionante Ese lugar Pero no hay nadie, ¿sabes? Lo que Yo me río Del sistema de MCSG Nah, en verdad La gente siempre suele ir al medio Cuando va a ser Refil O sea Por norma general Eh, el otro tiempo Está por ahí dando vueltas Al medio Por norma general O sea Hay a veces De que De que no De que no es así Pero vamos Este mapa no es muy grande, tío Este mapa es Normalillo O sea, lo que os digo Que aquí esta gente Debería verla desde el medio A ver, no debería de verla Pero yo que sé Deberían estar cerca del medio, ¿no? Pregunto A lo mejor Es un team de cuatro Toflama, ¿sabes? En plan To... ¿Qué he puesto el barco? Tochungo No hay nadie, tío Bueno, si es un team de cuatro Voy a intentar jugarlo tranquilo Tengo seis sentidos flechas Y una gapel Si es un team de cuatro Voy a intentar cargármelo A ver A ver qué tal me sale Que no va a ser un team de cuatro Cachondeo Va a ser un team de cuatro Pero vamos No sé dónde se mete a la gente Vale, ha muerto un tío Así que un team de cuatro Ya no hay ¿Vale? Un team de cuatro no Y ha muerto por allí Ha muerto por la ciudad Así que vamos a ir por allí A ver Mira, aquí hay Mira, si un team de dos Sí hay Aquí hay un team de dos Sí hay Venga Lo siento Pero los que se quedan atrás Siempre son los parques Las que pillan Y este Este, bueno Este va Va muy lagueado Por cierto Ese va muy lagueado Vale Pues me queda One v one Hostia Madre mía Espérate Voy a ver a este set Porque no las había visto Que guapas son ¿Sabes? Es un one v one Así que Espero que se me dé bien Mira, mira que guapa La set Son en plan Tienen cosas alrededor ¿No? Nunca había visto esa set Vale, vamos a ir por aquí Porque el tío estaba por aquí No sé No No tengo ni idea Pero Ha sonado el rayo Por aquí Y el team no se le ha cargado El tío Obviamente Porque Estaba demasiado lejos El team del rayo Que ha caído Así que Tiene que haber un tío por aquí Tiene pinta, eh No digo que vaya a haber alguien Pero tiene pinta De que sí Mira que guapo esto Se ve las menas, tío Hostia, que guapo, ¿no? O sea Se brillan las menas de Todas las menas en general Porque la del medio También brillan Ahora la enseñaré Voy a tirar una flecha Cuando salgamos Así O sea Me ha visto esto También brilla Esto es hierro Mira, la flecha Tiene que caer por ahí Mira, la habéis visto caer Madre mía, que bueno ¿Habéis visto caer en la flecha? No, tío Perdón, perdón Perdón por quitarme esto A ver, ¿qué haces, tío? ¿Me quieres hacer buen spam? Eh, ¿por qué no va el mechero? Una cosa que os iba a comentar también En MCSG Que no No O sea No pongáis muchos mecheros O sea No pongáis muchos mecheros No Tened cuidado con los mecheros Porque no siempre funcionan Habéis visto ahí Que yo lo he puesto Y no me ha funcionado Por cierto Me voy a cargar ya a este tío Porque estás siendo un poco Pesado, ¿no? Tontito Joder Que yo he dicho Bueno, pues voy a comentar Lo de los mecheros Y me cargo al tío este Pues no Pues el tío Me iba a dar por saco Pues nada Joder Tú, tú, tú Tú la has querido, tío Tú la has querido Así que nada Espero que os haya gustado Lo que estaba comentando De los mecheros Que no No vayáis siempre A poner un mechero ahí Para que el tío se queme Porque a veces No te funciona Y o sea Que estás a medio corazón Y haces así Para que va el tío Y tú sigues corriendo Pero corre el peligro De que te de Pues a veces mecheros Mecheros no funcionan Así que nada Chavales, espero que os haya gustado Y nada Adiós, espada Que despedida Más rápida Chavales, 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 chavales Chavales, 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 chavales ¡Gracias!